No sé exactamente cómo comenzó todo, pero los sentimientos de culpa y deseo se mezclan tan fuertemente en mi pecho que apenas puedo distinguirlos. La historia que estoy a punto de contar es algo que nunca pensé que sería mi realidad, pero aquí estoy, compartiendo esto con ustedes, con la esperanza de que alguien pueda entender lo que estoy sintiendo. Soy una mujer casada, pero lo que sucedió con mi suegro, eso no estaba en mis planes. Mi esposo, Carlos, y yo llevamos tres años casados. Lo conocí cuando éramos estudiantes universitarios y en ese entonces todo parecía perfecto. Pero, como suele suceder, la pasión inicial comenzó a desvanecerse. Lo que comenzó como una chispa intensa terminó convirtiéndose en una llama tenue que apenas se mantenía viva. Carlos comenzó a alejarse. Su trabajo, sus amigos, sus propios problemas personales se interpusieron entre nosotros, y lentamente, me encontré más sola de lo que alguna vez imaginé que podría estar en un matrimonio. Fue durante este tiempo cuando la figura de mi suegro, Ricardo, empezó a destacarse en mi vida de una manera que jamás hubiera pensado. Ricardo siempre fue el tipo de hombre que llamaba la atención. Alto, fuerte, con una mirada penetrante y una sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Era viudo desde hacía años, y aunque siempre fue muy reservado sobre su vida personal, había algo en el que emanaba una energía seductora, incluso sin proponérselo. Recuerdo claramente el día en que todo cambió. Carlos había salido de viaje por trabajo, como tantas veces lo hacía, y me quedé en casa sola. Ricardo, como siempre, se ofreció a pasar a revisar si todo estaba bien, un gesto de amabilidad que yo ya daba por sentado. Pero esa noche, cuando llegó, algo se sentía diferente. El ambiente estaba cargado, como si hubiera una electricidad palpable entre nosotros. Su mirada se demoraba un poco más en mí, y yo, por primera vez, me di cuenta de que disfrutaba de esa atención. Nos sentamos a tomar una copa de vino en la sala, y la conversación fluía con una naturalidad que nunca había tenido con mi propio esposo en los últimos meses. Nos reímos, hablamos de cosas triviales, pero luego, la conversación tomó un giro más íntimo. Ricardo comenzó a hacerme preguntas sobre mi relación con Carlos, y sin darme cuenta, me encontré desahogándome con él. Le hablé de la soledad que sentía, de cómo Carlos ya no me miraba como antes, y cómo me sentía atrapada en un matrimonio que se había vuelto frío. Ricardo me escuchaba con una paciencia y comprensión que me conmovió profundamente. Y luego, en un momento que aún tengo grabado en mi mente, extendió su mano y la colocó suavemente sobre la mía. «No debería sentirte así», me dijo con una voz baja y profunda. «Eres una mujer hermosa, y mereces ser deseada, ser amada como antes». Su toque fue como un fuego que se encendió en mi piel, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mi cuerpo reaccionó por instinto. Sentí una oleada de deseo que no había sentido en años. Nos miramos a los ojos por un largo momento, y en ese instante supe que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Ricardo se inclinó hacia mí, su rostro acercándose al mío, y aunque todo mi ser gritaba que me detuviera, no pude. Cuando sus labios rozaron los míos, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Le respondí con la misma intensidad, con la misma necesidad que me había estado quemando por dentro. La sensación de sus manos en mi cuerpo era completamente distinta a la de Carlos. Había una seguridad, una firmeza en sus movimientos que me hacía sentir completamente vulnerable y a la vez, increíblemente deseada. Me llevó a su habitación, y lo que sucedió esa noche cambió todo. Sentí cosas que nunca había experimentado antes. La forma en que me tocaba, la manera en que me miraba, todo en él era una combinación perfecta de deseo y control. Mi corazón se desplomó al escuchar las palabras de Ricardo. No podemos seguir así. Era la frase que temía escuchar pero que sabía, en lo profundo, era inevitable. Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de que no estaba hablando en serio, que esto era solo un malentendido. Pero la determinación en su mirada me confirmó lo contrario. No estaba jugando. ¿Qué significa esto, Ricardo? Logré murmurar, aunque apenas podía sostenerle la mirada. Sabía que lo correcto sería terminar con todo, pero había una parte de mí, una parte egoísta y necesitada, que no quería dejarlo ir. ¿Significa que esto está yendo demasiado lejos? Respondió, sin apartar su mirada de mí. Carlos está empezando a sospechar y yo no puedo permitir que las cosas se salgan de control. No quiero hacerle daño y tampoco quiero que tú te lastimes más de lo necesario. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Tenía razón. Carlos estaba notando algo y cada vez me resultaba más difícil ocultar lo que sentía. Sin embargo, la idea de perder a Ricardo, de no volver a sentir esa pasión que me hacía sentir viva, era devastadora. Pero, ¿y lo que sentimos? pregunté, desesperada. No puedo simplemente apagarlo, Ricardo. No puedo dejar de pensar en ti. Mi voz temblaba. Sentía que estaba a punto de perder algo que me había dado una nueva razón para sentir, para vivir. Ricardo suspiró y tomó mi mano, apretándola con suavidad. Lo sé, dijo, con tristeza en su voz. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti. Pero tenemos que ser racionales. Si seguimos así, todo explotará y el daño será irreversible. Sabía que tenía razón, pero las emociones eran más fuertes que la razón en ese momento. Quería pelear, quería buscar una manera de continuar con lo que habíamos empezado, pero no había un camino que no implicara destruir todo lo que nos rodeaba. Y aunque Ricardo parecía ser fuerte, también podía ver el dolor en sus ojos, la batalla interna que estaba librando entre el deseo y la responsabilidad. Pasaron varios minutos en silencio. Nos miramos, sabiendo que esta podría ser la última vez que compartiéramos algo tan íntimo. Finalmente, me incliné hacia él y lo besé, un beso lleno de desesperación y tristeza. Sabía que este podría ser nuestro adiós, pero en ese momento, lo único que quería era sentirlo una vez más. Ricardo me devolvió el beso con la misma intensidad. Ambos estábamos consumidos por la pasión, pero también por la tristeza de saber que este era el final. Cuando finalmente nos separamos, nos quedamos mirándonos en silencio, sin palabras suficientes para expresar lo que sentíamos. Será mejor que nos alejemos por un tiempo, dijo finalmente Ricardo, con una voz temblorosa. Necesitamos espacio para que las cosas se calmen. Asentí lentamente, sabiendo que tenía razón, pero sintiendo como si una parte de mí se estuviera desmoronando. Nos despedimos esa tarde, sin saber si volveríamos a vernos de la misma manera, sin saber qué nos deparaba el futuro. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor y vacío. Carlos no dejaba de preguntar qué me pasaba, y aunque traté de poner mi mejor cara, era imposible ocultar la tristeza que me consumía. Sentía como si algo dentro de mí hubiera muerto. Ricardo y yo dejamos de vernos, pero el deseo y los recuerdos seguían quemándome por dentro. Sabía que nunca sería capaz de olvidar lo que habíamos compartido, y eso me mantenía atrapada en un ciclo de arrepentimiento y añoranza. Un mes después, recibí un mensaje inesperado de Ricardo. Mi corazón se aceleró al leerlo, te extraño. No puedo sacarte de mi mente. Leer ese mensaje fue como encender un fuego que nunca se había apagado del todo. Mi corazón latía con fuerza, y aunque sabía que responder significaba revivir todo lo que habíamos tratado de enterrar, no pude evitarlo. Mis dedos temblaban mientras escribía, yo también te extraño. Las palabras eran sencillas, pero cargaban el peso de semanas de emociones reprimidas. Nos encontramos esa misma noche, en el mismo café donde habíamos dicho que esto debía terminar. Al verlo entrar por la puerta, mi cuerpo reaccionó de inmediato. El deseo que había tratado de suprimir todo ese tiempo volvió a surgir con una intensidad abrumadora. Cuando se sentó frente a mí, ninguno de los dos necesitó hablar demasiado. La decisión ya estaba tomada desde el momento en que nos habíamos visto. Esto es una locura, susurró Ricardo, sin dejar de mirarme. Pero no puedo alejarme de ti. Sus palabras me atravesaron como un relámpago. Era exactamente lo que yo sentía, esa mezcla de culpa y pasión que me mantenía atrapada en un ciclo interminable. Esa noche, volvimos a su casa, sabiendo que estábamos jugando con fuego una vez más. Cada caricia, cada beso, era un recordatorio de lo prohibido, pero también de lo irresistible que era estar juntos. Mientras estábamos en su cama, sentí como si el resto del mundo desapareciera. En esos momentos, no había espacio para la culpa ni para el miedo, solo para el deseo que habíamos intentado ignorar durante tanto tiempo. Pero después de esa noche, las cosas se volvieron aún más complicadas. Ricardo y yo ya no podíamos fingir que lo que teníamos era pasajero. Lo que había comenzado como una aventura se había transformado en algo mucho más profundo. No podía evitar compararlo con Carlos, mi esposo, quien seguía siendo distante y cada vez más ajeno a mí. Con Ricardo, me sentía completa, pero también sabía que estábamos pisando un terreno peligroso. Una tarde, Carlos llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba inusualmente callado y distante, lo que me hizo sentir incómoda. Durante la cena, casi no habló y sus respuestas eran cortas, como si algo lo estuviera perturbando. Después de unos minutos de silencio, finalmente soltó lo que tenía en mente. ¿Me estás ocultando algo? Sus palabras me tomaron por sorpresa y mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto lo que estaba pasando con su padre? ¿Qué quieres decir? Respondí, tratando de mantener la calma, pero por dentro me consumía el miedo. Carlos me miró con una expresión que no había visto antes, una mezcla de sospecha y dolor. No lo sé. Es solo que te he notado distante. Siento que hay algo que no me estás diciendo. Las palabras se me atoraron en la garganta. No podía confesar lo que realmente estaba sucediendo, pero la presión de la mentira comenzaba a aplastarme. Tragué saliva, tratando de encontrar una respuesta que pudiera calmar sus sospechas. Es solo que he estado estresada con el trabajo y algunas cosas personales. Pero no hay nada que ocultar, te lo prometo, dije, sabiendo que era una mentira descalada. Carlos me observó por unos segundos más, como si estuviera tratando de decidir si creerme o no. Finalmente, asintió lentamente, pero sabía que la duda seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para salir a la luz. A partir de ese momento, la tensión en nuestra casa era palpable. Cada vez que Carlos estaba cerca de mí, me sentía como si estuviera caminando sobre un campo minado, esperando que en cualquier momento descubriera la verdad. Y a pesar de todo, no podía dejar de ver a Ricardo. Era como si una fuerza imparable nos empujara el uno hacia el otro, sin importar las consecuencias. Una tarde, mientras estaba con Ricardo, recibí una llamada de Carlos. Mi corazón se detuvo. Nunca llamaba cuando estaba en el trabajo, y cuando vi su nombre en la pantalla, supe que algo no estaba bien. Me disculpé con Ricardo y contesté, tratando de sonar normal. Tenemos que hablar, fue lo único que dijo Carlos al otro lado de la línea, su tono frío e inquebrantable. Sabía que el momento que tanto había temido había llegado. La llamada de Carlos me dejó helada. Sabía que, de alguna forma, todo se estaba desmoronando. Mi mente se aceleraba, tratando de encontrar una excusa o una salida, pero por dentro sentía que no había manera de evitar lo que venía. Me despedí rápidamente de Ricardo, con el miedo colgando de mis palabras, y conduje de vuelta a casa. El trayecto fue interminable, cada segundo aumentando la presión en mi pecho. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad por mucho más tiempo. Cuando llegué a casa, Carlos estaba sentado en el sofá, con el rostro tenso y los brazos cruzados. Ni siquiera me miró cuando entré. El silencio en la habitación era sofocante. Me senté frente a él, temblando por dentro, esperando que fuera el quien hablara primero. ¿Quieres decirme algo? Preguntó finalmente, su voz calmada, pero cargada de una ira contenida. Me miraba con unos ojos que ya no reconocía, llenos de dolor y desconfianza. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría la situación. Carlos, yo, no sé de qué estás hablando, respondí, aunque incluso mientras yo decía, sabía que no le estaba convenciendo. No había manera de ocultarlo por más tiempo. Carlos se levantó bruscamente y caminó por la habitación, visiblemente agitado. No me trates como si fuera estúpido, dijo, levantando la voz. Sé que algo está pasando, y quiero la verdad. No sigas mintiéndome. Sus palabras eran como dagas, cada una clavándose en mi conciencia. Sabía que estaba a punto de perderlo todo. El silencio que siguió fue insoportable. Sabía que debía decir algo, confesar de una vez por todas, pero las palabras ampliamente no salían. El miedo a lo que vendría después me paralizaba. ¿Cómo podía admitir que había traicionado su confianza de la manera más baja posible? ¿Es por mi padre? Preguntó de repente Carlos, su voz más baja, pero llena de sospecha. Mis ojos se abrieron de par en par. En ese instante, todo se detuvo. No esperaba que él llegara tan rápido a esa conclusión. No había manera de ocultarlo ahora. ¿Cómo? Empecé a decir, pero mi voz se quebró. Sabía que ya no había marcha atrás. Lo había descubierto. Carlos soltó una risa amarga, llena de incredulidad y dolor. Lo sabía, dijo, más para sí mismo que para mí. Siempre hubo algo extraño entre ustedes dos, pero nunca quise creerlo. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y desesperación, como si estuviera luchando por no perder el control. Mis manos temblaban mientras trataba de explicarme, aunque sabía que ninguna excusa sería suficiente. Carlos, yo, lo siento. Nunca quise que esto pasara, susurré, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Pero él no quería escucharme. ¿Cómo pudiste? Gritó, su voz quebrándose por el dolor. Mi propio padre. ¿Qué demonios te pasa? El dolor en su rostro era insoportable de ver, y en ese momento me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No solo había traicionado a mi esposo, había destrozado su relación con su padre. No sé cómo pasó, Carlos, intenté explicar, aunque sabía que sonaba ridículo. Me sentía sola, tú y yo estábamos, desconectados, y él estaba allí. No fue algo que planeé. Pero mis palabras no tenían ningún peso en ese momento. Carlos se giró, cubriéndose la cara con las manos, y pude ver que estaba luchando por mantener la compostura. No quiero escuchar tus excusas, dijo entre dientes. Lo que hiciste es imperdonable. El silencio volvió a caer entre nosotros, esta vez más espeso, más final. Sabía que había destruido algo irreparable. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Todo lo que había construido con Carlos, todo el amor que alguna vez compartimos, se desmoronaba en ese instante. Quiero que te vayas, dijo finalmente, sin mirarme. No puedo verte ahora. No quiero verte nunca más. Las palabras fueron como una bofetada. Intenté acercarme a él, pero retrocedió, como si mi simple presencia lo hiriera. Carlos, por favor, supliqué, pero él ya no estaba dispuesto a escuchar. Me levanté lentamente, sabiendo que no había nada más que decir. Mientras me dirigía hacia la puerta, sentí como si una parte de mí hubiera muerto. Había perdido todo, y lo peor de todo era que sabía que era culpa mía. Cuando salí de la casa, el aire frío de la noche me golpeó, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y así, todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. La traición, el deseo y la culpa llevaron a una destrucción total que nunca pudo ser reparada. Si te impactó esta historia de infidelidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. Dale un me gusta si te mantuvo atrapado hasta el final y deja un comentario contándonos qué harías tú en una situación como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.